La guerra no hace la paz. Necesitamos seguridad sin guerra. Convocamos a hacer un nuevo trato por la paz a partir de ocho puntos esenciales. Primero, escuchar a las víctimas. Ellas y ellos deben de ser el centro de la estrategia. Crear mecanismos de justicia transicional. Construir una estrategia de seguridad duradera y viable. Los militares deben regresar a los cuarteles, fiscalías que sirvan. Garantizar plena autonomía de la Fiscalía General y de las fiscalías estatales en todo el país. Seguridad y género. Erradicar todas las formas de violencias que vivimos las mujeres y combatir la revictimización que sufrimos en el proceso de acceso a la justicia. Regulación para la paz. Tomar en serio la discusión sobre la legalización del cannabis y la regulación de todas las drogas. Inclusión y no discriminación. La marginación es el caldo de cultivo de las violencias. Educar para la paz. Necesitamos comenzar a formarnos como una sociedad en la búsqueda de paz, igualdad, respeto y solidaridad. Llegó el momento de hacer un nuevo trato por la paz. Iniciar juntas y juntos la evolución mexicana.